Bueno, felicitaciones por la excelente temporada que está sosteniendo con el equipo de Boston. ¿Qué más podemos esperar? No, bueno, en realidad bastante satisfecho por esta primera mitad. Y, nada, esperando ya ahorita descansando para ponerme listo para la segunda mitad. Y hacer, ¿cómo te entiendes? Un buen trabajo, que es lo que todo el mundo espera de mí. Y eso es lo que estoy trabajando. ¿La preparación en el invierno le ha ayudado mucho en esta temporada? Sí, siempre, ¿tú me entiendes? Manteniendo toda la rutina, siempre con consistencia. Y, o sea, al principio de temporada no me sentía muy bien, que digamos, por lesiones en el hombro. No me sentía bastante, no me sentía el 100%. Y luchando, luchando y, bueno, ya estoy viendo los resultados de todo ese trabajo que he puesto en lo mental, en lo físico, en toda la fuerza que he agarrado en el hombro, en el brazo, todo eso. Los trabajos en el bullpen, todas esas cosas se están uniendo y se están viendo los resultados. Los comentarios de aquí en el equipo de Boston es de que usted practica. Yo hoy tuve la oportunidad de verlo corriendo, o sea, que puede correr los 21 kilómetros fácil. No, ni tanto. Sí, sí, siempre la preparación física es lo que siempre está presente, tanto en el mundo de lo mental, lo físico, es lo que es lo que te alarga. Lanzar en el, en el, en el, lejos en el juego, pues, tú me entiendes, lanzar bastante, mantenerse en el juego en un séptimo, octavo, en el, toda esa preparación es la que, la que sale ahí al ruedo, pues, como dice uno. Sus cuatro lanzamientos, ¿cuál es el que le está ayudando? Ahorita mismo, principalmente, creo que es el cambio, tú me entiendes, todos los lanzamientos míos están bastante, están bastante, bueno, pues, bastante bueno, bastante bueno, bastante bueno. Y yo creo que, que, que es lo que está sacando ahora, el corre, el cambio, la recta primordial, y todo eso, los lanzamientos están bien. El equipo de Boston, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué? En la batalla. Nosotros estamos muy bien, estamos demasiado bien, este, yo creo que, eh, lo que, lo que, lo que, lo que se ve y se nota, y a lo mejor nadie, casi nadie lo sabe, pues, la armonía que nosotros tenemos, todo, toda la, 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 la consistencia, y, y, tú me entiendes, somos bastante divertidos, pues, aquí en el equipo, y, por eso es que, salimos siempre a, a, a ganar, que esa es la meta, este, final, tú me entiendes, ganar los juegos, no importa lo que pase, siempre ganar y mantenerse, tú me entiendes, alegre, y, yo creo que aquí hay bastante armonía, hay bastante muchachos que, este, veteranos y muchachos que, siempre están en, 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 en contacto con uno, tú me entiendes, siempre, siempre nos ayudamos, este, y, y eso es lo que, lo que vale, pues.